Con el auspicio de Entel, presentamos Factor X Chile. Bienvenidos a Factor X, este será el último capítulo de los talleres. En la primera jornada de talleres, los participantes fueron separados por categoría. Entre los 104 que llegaron, la mitad debió abandonar su sueño para siempre. Buena suerte. Toda la vida, haciendo juegos malabares. Descubriendo puertas escondidas, quiero ser libre yo, mi vida. La ausencia del dolor, ahora sé que me hago de vida. Dile, José, me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas, no, pues el destino así lo escribió. Yo me siento, no. Ustedes han quedado eliminados de la competencia. No me voy a dar por decir. No, estoy en la perda. Ustedes sí siguen en competencia. En Factor X, ¡Felicidades! Pasan todos a la siguiente etapa. ¡Felicidades! La noche terminó con una coreografía que los dejó cintia. Estaba, estaba muerto. Estoy muerto. Pero entretenido, oye. Estoy sudando, pero... ¡Felicidades! Anoche los talleres terminaron muy tarde y hoy la jornada comienza a las 8 de la mañana. Veamos cómo llegan los integrantes de la primera categoría en audicionar, los menores de 25 años. Este es el día del desafío. Ya se empieza a notar el cansancio por el taller de baile de ayer. Lo de ayer fue demasiado votador, algo que no nos esperábamos, no creo que ninguno. Muchos de nosotros están muy cansados. El cansancio se nota en sus rostros y nuestros especialistas deciden realizar una prueba para comprobar si sus cuerdas vocales están en las mismas condiciones. Se le dejó la mano y llegaron a un lamitafónibus, con dolor, desfriados, gente que durmió una hora. La verdad es que están en un punto de exigencia importante. ¿Tú fumas ahí? Sí. ¿Y cuánto fumas ahí? No, repoco. ¿Y qué es repoco? Son siete, ocho. Ya, eso no es poco. O sea, si estáis con temas de garganta, el cigarro es tu peor enemigo en este momento. Los más jóvenes demostraron no estar preparados para los exigentes talleres de Factor X, pero la competencia no se detiene. Ellos escogieron una canción y luego de ensayarla deberán presentarse frente al jurado. Solo ocho pasarán a la siguiente etapa y los nervios pueden traicionar. Ya, vamos. No me sé la letra. Definitivamente, no es que me falte aprenderme un pedazo de letra, no me sé la letra. Se terminaron los ensayos y es tiempo de demostrar sobre el escenario quiénes merecen pasar la siguiente etapa de la competencia. La primera en la audicional es Camila Arismendi. Durante el ensayo demostró tener problemas con la letra de la canción. Veamos si pudo superarlo, porque en esta etapa el jurado no aceptará errores. Hola Camila, ¿cómo estás? Bien, súper bien. ¿Nerviosa? Sí. ¿Contenta con la canción que escogiste? Sí. ¿Te sabe bien la letra? Sí. Harta suerte, güey. Tranquila. Ajá. Pásalo bien. Disfruta. Vamos, Camila. ¡Gracias. 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 ¡Gracias a Camila! ¿Qué sientes, Camil? Frustración Y pena Que se quiera Ya no hay más Poder le hubiera En segunda oportunidad Hola, Charly Que elegiste una canción, ¿no? ¿Cuál es? Yo elegí una canción De Leonelius Se llama Pleading Love Dale, vamos a escucharte Entonces ¡Gracias! 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 Pleading Love Pleading Love Pleading Love Pleading Love Terminaste en el escenario Arrodillado Estaba la producción de pie En realidad Sí, pues sí ¿Pues eso te vino qué? Me tocó la canción No te preocupes Te besa y te desnuda Con su baile demencial Tú cierras los ojitos Y te dejas arrastrar Tú te dejas arrastrar Ella, ¿qué será? Dios vive la vida loca La pasé bien, igual Eso para mí es lo importante You hugged me You loved me You wasted You caught me I don't want you here Nothing with my mind I realized It ain't fun That no, I ain't find no time I'm feeling People Taking back my life Tengo que escapar Yo tengo que sonar A mi corazón Hoy Buscaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo que fui por ti Every day is so wonderful And suddenly It's hard to breathe Now and then I get insecure From all the pain I'm so ashamed And I am beautiful In every single way Your words can't Bring me down No, no, no Gracias Francisca Lobos Debido a la deserción de un compañero Cuenta con una nueva oportunidad Llegó Dispuesta a aprovecharla ¿Y cómo lo ves? ¿Qué edad no quedas? Yo creo que quedo ¿Qué te dijo tu papá, Rosito? Cuando le contaste que Volvía al programa Nunca le gustó que tuviera Me... Sonrió Me preguntó Cómo había estado la anexia No dijo nada No dijo nada Tania Giordano ¿Qué has elegido de canción? Contigo a la distancia Te deseo toda la suerte del mundo Muchísimas gracias No existe un momento Del día En que pueda apartarte De mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Más allá de tus labios De el sol y las estrellas Estoy contigo en la distancia Amado mío Estoy Contigo en la distancia Amado mío Eres Muchísimas gracias ¿Te gustaría estar en la mitad ahora que se queda? Yo creo que a todos los participantes les encantaría ¿Qué significaría para ti? Un logro mucho más allá de lo que yo esperaba O sea, de lo que yo imagino No sé Estoy feliz con esto Llegaste a mi vida Para enseñarme Tú Supiste encenderme Y luego apagarme Tú Te es indispensable Para mí Y Y Con los ojos cerrados Te seguí No, no, no Desde él lo comprendí No, no Eres la persona que pensé Que seguí Que pedí Mientes Me haces daño Y luego te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes Tengo 24 años Y esta era mi oportunidad Es cuando Tengo el tiempo Y la disponibilidad Para poder venir Y dar lo mejor de mí Y cumplir tus sueños Y cumplir uno de mis sueños No, no No, no No No